Comienza la sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Y nosotros estamos de vuelta aquí a través de Viajeros Voluntarios tocando el tema de la comunicación. Qué importante que es la comunicación para el desarrollo personal. Sin duda el secreto de la buena comunicación no está en expresarnos correctamente sino en que el receptor comprenda lo que nosotros queremos expresar. De ahí que cobra vital importancia el tipo de lenguaje y los modismos del mismo. Y justamente sobre esto vamos a tocar el día de hoy el tema de la comunicación en el desarrollo personal y profesional. Tenemos en nuestros estudios a Rubén Camacho Zumaquero quien es psicólogo y coach con quien vamos a desentrañar este tema tan importante, tan básico muchísimas veces. Por lo tanto a veces lo dejamos de lado y no le damos la importancia que requiere. Muchísimas gracias Rubén por estar con nosotros en la sección Conócete. Gracias a ti Valentina. Y bueno volvemos también a Conócete, espacio de desarrollo personal y coaching con el cual vamos a tener la oportunidad de lanzar preguntas también poderosas para la gente que nos oiga como siempre en relación en esta ocasión con su comunicación. Ya sabemos que el tema de hoy es como la comunicación que nosotros tenemos, nuestra forma de hablar o nuestra forma también de expresarnos, de comunicarnos a nivel no verbal con nuestros movimientos corporales, etc. nos afecta tanto en la relación con nosotros mismos como en la relación con los demás. Es una herramienta mucho más básica, principal e importante de lo que creemos y también es una de las herramientas a la vez que de las más importantes, las más descuidadas. Por ejemplo comenzaríamos con una pregunta, esta vez no es para la gente, esta pregunta más bien es para ti y para mí, ¿no? Aunque la gente también puede reflexionar a raíz de la pregunta, que sería ¿qué es lo que realmente nos diferencia a los seres humanos con respecto a otras especies? Si empezamos a profundizar sobre eso, ¿qué es lo que realmente nos hace diferentes? Hace siglos se pensaba que bueno, era la inteligencia. Hoy ya sabemos que no es así. Que cada especie animal tiene una inteligencia desarrollada en función de lo que necesita y que realmente no somos seres racionales y el resto de animales irracionales, como decía Descartes, ¿no? Eso es algo que está completamente superado. Sabemos sencillamente que los seres humanos utilizamos unas herramientas mentales y los animales otras en función de nuestras necesidades, pero la inteligencia no es algo que nos diferencia, es algo sencillamente que nosotros usamos según nuestras herramientas y los animales en función de las suyas. Luego se pensó que la diferencia era de conciencia, que nosotros teníamos conciencia sobre el entorno, hoy día también sabemos que no. Esto ha demostrado que los animales tienen una conciencia también sobre no quiénes son, no es igual que nosotros, pero saben perfectamente quiénes son sus hijos y el papel que juegan. Pensamos también que era una cuestión de emotividad y no es así. Sabemos que los animales también son seres emotivos, que tienen sus sentimientos, sus emociones. comunicación también sabemos que no, sabemos que los animales tienen estrategias comunicativas muy complejas, los insectos tienen unas estrategias comunicativas espectaculares, a través sobre todo del olfato, los primates también a nivel de gestos, que es entonces lo que nos diferencia. Si vamos un poco con profundidad a saber qué es lo que realmente en nosotros es diferente, es la comunicación verbal. Las palabras. Somos la única especie, junto con los loros, aunque los loros lo hacen simplemente por repetición, no es exactamente como nosotros, que nos comunicamos a nivel verbal. Porque gracias a comunicarnos con palabras podemos abstraer, digamos, la información, podemos comunicarnos de forma mucho más rápida y también más inexacta. Digamos que esta ha sido la gran evolución del ser humano, el desarrollo del lenguaje. Y también el lenguaje nos programa. Es decir, como, no sé si recuerdas la clásica novela de Orwell de 1984, que es también una novela de cabecera, no solo para la comunicación, sino sobre todo para el periodismo, porque en esa novela te cuentan cómo, para tratar de manipular a la gente, se reducía el número de palabras que la gente podía entender. Y como sin duda el gran hermano nos va observando y nos va controlando, nos va manipulando. A través de las palabras. Llegamos al punto de la manipulación y de... Es realmente una novela visionaria, ¿no? Esta de George Orwell, que se llama 1984, una novela que recomendamos a todas las personas que quieran involucrarse un poco más, no solo en el mundo de la comunicación y el periodismo, como tú lo mencionas, sino en la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en base a las redes sociales? ¿Cuál es el gran hermano en la actualidad? Tenemos Facebook, tenemos una serie de tecnología que sin duda nos va alienando de alguna forma, pero también nos va modificando, ¿no? Nos va diciendo hacia dónde debemos ir y qué es lo que debemos hacer o qué debemos consumir. Bueno, quizá vivamos en un mundo de grandes hermanos y quizá nuestro único gran hermano sea un gran hermano interior. Y esa realmente es una buena noticia, porque tenemos la oportunidad de programar nuestro gran hermano como nosotros queramos. Aquí la forma que tenemos de hablar es clave. Sabemos que, por ejemplo, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, se activa a través de las palabras. Es decir, cuando el ser humano empieza a crecer y empieza a aprender a hablar, es cuando comienza su mente a expandirse. Empieza a relacionar objetos y categorías con determinadas palabras y puede asimilar cada vez más cantidad de información y puede cada vez aprender más. Ahora bien, luego, las palabras que nosotros nos decimos, la forma que tenemos de comunicarnos funciona un poco como un software. Imagínate como un ordenador, ¿no? Una computadora con un sistema operativo o un programa. Los códigos que tú introduces determinan cómo luego se va a comportar el sistema operativo o el programa. Ocurre exactamente igual con las palabras. La forma en la que nosotros nos expresamos, las palabras que utilizamos, cómo las utilizamos, las frases que decimos, si omitimos la información, si generalizamos, si empleamos ciertos adverbios tipo siempre, nunca, si utilizamos mucho el no, el pero, el verbo ser. Todo esto tiene una influencia nosotros, no solo en lo que nosotros nos hacemos creer a nosotros mismos, nos programamos de alguna forma. sino que también afecta la relación con los demás. Tú habías dicho de que la comunicación realmente es cuando lo que decimos realmente termina por tener en sentido sobre el receptor, que el receptor pueda realmente conocer lo que está diciendo el emisor. Solo ahí hay comunicación realmente. Podemos ir un poco más lejos. Hay un concepto que a mí me gusta manejar que es el de la comunicación empática. Es algo que se debería trabajar en todas las empresas del mundo y también en todas las familias y también todas las personas de forma individual. ¿Qué es la comunicación empática? Es cuando cada uno de nosotros, nuestro estilo de comunicación, es capaz de adaptarse al estilo de comunicación del emisor. Es decir, cuando mi forma de escuchar se adapta a tu forma de hablar. Porque esa es la forma que tengo realmente de comprenderte a ti en lugar de interpretarte y sobre todo malinterpretarte. Aquí es cuando llegamos también a una clave. A mí me gusta decir que en realidad todos los problemas del mundo, absolutamente todos, sea el problema que sea, puede ser desde la Segunda Guerra Mundial a un conflicto de una pareja, a un conflicto de un grupo de trabajo dentro de una empresa, dentro de un equipo deportivo, dentro de una sociedad o dentro de una serie de amigos, lo que sea. Todos los problemas, todos los conflictos tienen un origen. Un origen de comunicación. No nos entendemos, nos malinterpretamos, hablamos en códigos distintos y también nuestra forma de hablar muchas veces no expresa, no transmite lo que realmente queremos decir. Entonces, fíjate lo importante que sería desarrollar nuestras habilidades comunicativas para que realmente la comunicación fuese fluida, fuese transparente, llegáramos exactamente a decir lo que queremos decir y a también a entender lo que nos han querido decir. Ahí hay un trabajo inmenso por hacer a nivel comunicativo. Sin duda es importante lo que tú mencionas, Rubén, en torno a la comunicación. La comunicación es, a la larga, es algo con lo que fluimos todos los días, ¿no? La comunicación nos vuelve sociales. ¿Cómo enfrentarnos a situaciones en donde no tenemos la asertividad requerida para poder decir lo que sentimos y lo que queremos con las justas palabras en el momento exacto? Claro. ¿Cómo hacerlo? Muchísimas veces tenemos muchas habilidades a nivel, por ejemplo, profesional o a nivel de relacionarnos con los demás buenas, pero a nivel comunicativo no sabemos cómo expresar esas buenas intenciones, no sabemos cómo expresar a nivel de trabajo lo que queremos realizar en nuestro trabajo. Esto nos puede generar una serie de choques con la gente que nos rodea y lamentablemente perder muchas veces amistades valiosas o perder tu trabajo, inclusive si es que no puedes llevar una buena comunicación. Así es que es una herramienta muy valiosa. ¿Y cómo podríamos hacer? ¿Cómo se puede desarrollar una comunicación óptima para poder entender a las otras personas y para poder adaptarnos al modo de comunicación de cada uno? Eso que estabas explicando tú. Bueno, esto que tú me acabas de preguntar realmente es un proceso bastante complejo. Ser capaz de, con esa comunicación empática, saber adaptarte al estilo de comunicación del emisor. Esto es lo que yo llamo comunicación empática y hay una herramienta maravillosa con la cual se puede conseguir que es la programación neurolingüística. PNL, por ejemplo, yo estoy formado en ella y a mí me encanta utilizarla exclusivamente muy para esto sobre todo, para tanto la comunicación verbal como no verbal, pero en relación a esto, a saber exactamente posicionarte como la persona con la que te estás comunicando te está tratando de transmitir algo. Es decir, posicionarte en su estilo comunicativo, en su forma de comunicarse, empleando los mismos verbos, las mismas perífrasis, ajustándote también a sus necesidades expresivas y de silencios. Es decir, terminar por transformarnos en unos expertos no en comunicación, porque eso es bastante amplio, sino un experto en saber adaptarte al otro. Es un proceso complejo, es un proceso que puede ser bastante amplio. Sin duda, la primera parte es analizar cómo nos estamos comunicando ahora. Es decir, cuál es el estilo comunicativo de cada persona, de cada uno de nosotros. Sabiendo y analizando cuál es nuestro estilo comunicativo, podemos empezar a valorar cuáles son los resultados que obtenemos. Y en función de eso, podemos ya así introducir algunos cambios. Primera pregunta para la gente. ¿Hasta qué punto lo que quieres decir se ajusta a lo que estás consiguiendo? Esa sería una primera pregunta. Cada persona se la va a responder solita, desde donde nos esté escuchando o viendo el vídeo, y puede extraer muchísima información de esa respuesta. ¿Hasta qué punto lo que dices se ajusta a lo que consigues? ¿Eres una persona que habitualmente quieres conseguir algo y tu modo de comunicarte te lleva a ello? ¿O eres una persona que tienes un modo de comunicación que te lleva justamente a los resultados contrarios a los que te gustaría? Y es una situación muy común a nivel comunicacional, que no sabemos cómo decirle a otra persona lo que queremos. Tenemos un poco, muchísimas veces, miedo. Otras veces no sabemos cómo decirle de una forma en que no suene mal. Y estamos muchas veces dándole la vuelta a la cabeza. Nuestra comunicación termina siendo imprecisa. El mensaje termina siendo totalmente distante del que nosotros queremos dar. Los resultados obviamente llegan mal. Y toda esta comunicación que tenemos, pues, no funciona. Bueno, ahora, también quería tocar el tema importante sobre los contextos. Los contextos dentro de la comunicación. Si bien es cierto, ahí me imagino que no lo sé porque, obviamente, eso quería preguntarte. Si bien es cierto, deben existir algún tipo de estrategias, ¿no?, para poder uno desarrollar una buena comunicación. El contexto, ¿cómo influye dentro de la comunicación el contexto? ¿El lugar en donde vives? ¿La ciudad? Bueno, tú me estabas hablando también de cómo comunicarnos de forma precisa. Y, efectivamente, es un problema cuando la comunicación es demasiado opaca. Cuando lo que uno está diciendo realmente no se ajusta a lo que quiere conseguir. Cuando las comunicaciones no son totalmente transparentes. Cuando se está, digamos, suavizando mucho lo que uno quiere decir. Aunque también en otros contextos puede existir el problema contrario. Personas que comunicándose son demasiado impositivas. Incluso que la forma que tienen de utilizar verbos es muy impertinente. No es lo mismo decir, ponme un café, sírveme un café o un café. Directamente, un café, por favor. En España que en Bolivia. Obviamente, en España es normal y en Bolivia es demasiado impositivo. A la hora de comunicarte con los demás, por ejemplo, puedes hacer sentir mal a una persona sin darte cuenta. No solo con tu comunicación verbal, sino con tu comunicación no verbal. Muchísimas personas no son conscientes de por qué tienen, a lo mejor, ciertos problemas en las relaciones. Y es porque al no podernos ver en un espejo, no somos conscientes de que muchas veces nuestra forma de expresarnos, de mover las manos, de mirar fijamente, de tener ciertas expresiones en el rostro, suelen ocasionar que las personas nos reciban de una forma diferente a lo que nosotros realmente queremos expresar. Es decir, se causan conflictos y se causan problemas de expresión. Un ejemplo muy clásico es el de los miopes, entre los cuales me encuentro, por ejemplo. Las personas miopes suelen forzar la vista. Este es un ejemplo muy sencillo que te pongo. Suelen forzar la vista para poder ver a lo lejos y suelen ser mal interpretadas por los demás como personas serias o hurañas. O como personas que te miran por la calle y no te saludan, cuando realmente es que no te están viendo porque son bastante miopes. Ese sería un ejemplo perfecto. Entonces, claro, sí es importante, como tú decías, investigar el contexto, aunque tú me has hablado, Valentina, de estrategias. Y aquí tengo que decir que yo, personalmente, no soy una gran amante de las estrategias. ¿Por qué? Porque las estrategias, por muy precisas que pretendan ser, siempre son generalizaciones. Y a unas personas les pueden venir bien unas estrategias y a otras, otras estrategias en función también. Y dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto, dependiendo de los círculos cercanos, dependiendo de muchísimos factores. Con lo cual, yo no creo que sea realmente productivo para todas las personas enseñar estrategias en comunicación. Un ejemplo muy sencillo, vámonos a los resultados. Tú tienes una capacitación en estrategias de comunicación. ¿Qué es lo que suele ocurrir? A ver, lo que suele ocurrir es que un porcentaje de las personas que asisten al seminario, la capacitación, al curso, a lo que sea, al taller, algunas personas consiguen el resultado y otras no. Siempre ocurre eso. Es difícil llegar a un 100%. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre, por muy precisas que sean las estrategias, siempre tienen algo de generalidad. Entonces, lo que a mí, personalmente, me parece correcto o más preciso, precisamente, es lo que te había dicho antes. Primero, analizamos cómo nos estamos comunicando. Utilizamos muchos ciertos adverbios negativos. Utilizamos muchas palabras, también adverbios, que suelen ser generalizaciones. Omitimos información. Somos impositivos. Utilizamos una forma de comunicarnos muy dispersa o somos muy lineales en la manera de comunicarnos, etc. Es decir, vamos a observar y analizar cómo nos estamos comunicando ahora, qué resultado estamos obteniendo y, por lo tanto, qué ajustes o qué tendríamos que desarrollar para que la comunicación fuese más precisa, más fluida y más empática y que nos llevara lo que queremos. Te pongo el ejemplo más sencillo del mundo. Si yo te digo ahora de que, este es el típico ejemplo que se pone en la PNL, ¿no? Si yo te dijera ahora de que no imagines a un ciervo verde y te pregunto qué estás imaginando, pues me vas a decir qué. Un ciervo verde. Exacto. El cerebro humano no puede interpretar la palabra no. Aunque tú digas no y trates de trabajar con la palabra no, el mero hecho de que yo te transmita el concepto ciervo verde hace que aparezca en tu mente. Ahora vámonos al ejemplo de los niños. Niño, no corras, te vas a caer. ¿Cuál es el principal mensaje que tú estás transmitiendo? Que corra y que se caiga. Verbos, que es dos verbos, correr y caer. Es exactamente igual al tabaco. Fumar mata. Recibes la palabra fumar matar. Obviamente es más difícil que leer eso te entre en ganas de asesinar a alguien porque no está dentro de tus comportamientos normales. Pero si dentro de tus comportamientos normales está el fumar, el hecho de leer fumar mata te lleva a fumar, no a dejar el tabaco. Entonces fíjate la gran importancia que tiene la comunicación cuando nos expresamos con respecto a nosotros mismos de una forma negativa. Por ejemplo, ahora no es el momento. Ahora no lo puedo conseguir. Es decir, te estás transmitiendo un mensaje de que estás delegando para el futuro algo y al delegarlo y al decírtelo de esa forma, finalmente no vas a emprender acciones que te hagan cambiar tus resultados. O decirle a otra persona no puedes conseguir esto. Expresarte de una forma negativa, de forma ambigua, de forma general, utilizando generalizaciones del tipo siempre ocurre lo mismo o nunca va a ocurrirte diferente. Todo ese tipo de verbos, de adverbios, en esa forma de hablar, nos están afectando lo que nosotros creemos que podemos conseguir o no. Con lo cual fíjate lo importante que es la comunicación. Si es un sistema de programación y nuestra programación es esa, nos estamos destinando a no darnos una comunicación poderosa que nos lleve a actuar y a cambiar lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y también es un tipo de comunicación que está haciendo que con los demás siempre ocurran las mismas cosas, los mismos resultados en nuestras relaciones personales. Ahora también creo que la comunicación debería ser, no, es algo que yo menciono nada más, debería ser equilibrada. Muchísimas veces llevamos la comunicación al extremo, no. Por un lado estamos con una amabilidad que es óptima, obviamente la diplomacia está bien, es educación, es educación tener un comportamiento positivo siempre para con la gente. Pero llegan momentos y llegan situaciones en donde ese nivel de comunicación diplomático se transforma en un nivel de comunicación complaciente. En donde no podemos decir que no, en donde nos dicen algo y nosotros no tenemos las agallas para poder decir que no. Y en el otro lado, en cambio, de la falta del equilibrio, está la comunicación demasiado realista, inclusive grotesca, diría yo. Al que uno puede llegar, ¿no? Al decirle a alguien que no le gusta esto, que no le gusta lo otro, o que está así, o compararlo con algo que no le agrada. Bueno. Entonces, hay esos dos extremos, ¿no? Y lamentablemente vemos que en algunas sociedades se maneja el un... Un estilo u otro, claro. El de la comunicación, como yo le suelo decir, complaciente, donde todo está bien, todo es perfecto y no nos atrevemos a decir que no. Y se utilizan otras estrategias y otras herramientas para salirse al paso de esas situaciones y el otro extremo. El otro extremo en donde no pensamos en que podemos ofender a la persona con lo que le decimos, hacemos comparaciones. Inclusive en nuestro lenguaje existen palabras que no deberían estar, ¿no? Para poder expresarnos y para poder decir lo que sentimos, ¿no? ¿Cómo llegar a este nivel medio de comunicación equilibrado? Bien. Siguiente pregunta también para la gente. Si pertenece a este tipo de personas, que como tú dices, o tipo de culturas, mejor dicho, que son muy complacientes, o también a las que son muy directas, la pregunta sería, ¿qué es exactamente lo que tratas de conseguir con ese estilo de comunicación? ¿Qué es exactamente lo que tratas de conseguir? Esta pregunta, la respuesta a esta pregunta que cada persona se la debe responder, le lleva al resultado. Cuando tienes esa cultura, digamos, tan complaciente, todo eso también es un aprendizaje. Y obviamente lo que se pretende muchas veces es evadir el querer decir algo por miedo a la repercusión, miedo a lo que puede ocurrir, por miedo a la pérdida de estatus, por miedo a la pérdida de imagen personal. Es decir, el no trabajar con todas estas parcelas te hace tener una comunicación opaca, demasiado opaca, que la comunicación opaca no está mal. La comunicación opaca o comunicación simbólica nos sirve a los seres humanos también incluso para escribir un poema, ¿no? Es una parte de nuestra comunicación abstracta, que es también, que tiene también una utilidad, ¿no? Que es abstraer una gran mayor cantidad de información mediante códigos un poco más complejos. Sin embargo, cuando ha llevado al límite, obviamente ocurre que los seres humanos no sabemos a qué estamos expuestos. Y eso crea tedio, inseguridad, falta de confianza. Ahora, aquí estás tocando un tema clave, y el tema clave es el de la asertividad. Cuando la persona tiene dificultades para decir no. Bien a propuestas de los demás, bien sea acumulación de trabajo, también porque la persona cree que es imprescindible o cree que los demás no van a poder conseguirlo solos, o bien porque cree que debe, porque es incapaz de decir no por las posibles consecuencias. Entonces, todo esto lleva a muchos resultados que nos hacen la vida un poco más pesada y también más ineficiente en el trabajo y más pesada también, como decía, en un sentido personal. A todo esto nos lleva a la falta de asertividad en nuestro estilo comunicativo. En el otro lado, pues, tenemos, como tú decías, las imposiciones. Aquí pudiéramos hablar del arte de dar feedback, es decir, de comunicarnos con la verdad y a la vez con amor. Eso es lo que da mejor resultado y es lo más difícil, porque estamos acostumbrados a comunicarnos. O con la mentira, como en la sociedad complaciente, el estilo de comunicación complaciente, y también con la dureza en el otro estilo, en un estilo mucho más directo. ¿Cuándo lo puedes hacer? Con la verdad y con amor. Es decir, se puede trabajar con eso. Siguiente pregunta para la gente. Tu manera habitual de comunicarte, ¿qué reacciones obtienes en los demás? También pudiéramos seguir preguntando a cada persona. Hay una pregunta mucho más específica. ¿Has detectado ya alguna forma de hablar, alguna frase, algo en específico que sueles decir, con la cual las demás personas se sienten molestas? ¿Hay algo en concreto que cree rupturas? Muchas veces las personas tienen conflictos personales, puede ser en casa, puede ser en la calle, puede ser en el trabajo, y no localizamos que el motivo de los conflictos está en cómo algunas de nuestras formas de hablar hacen sentir al otro. De ahí que es muy importante lo que decíamos, desarrollar la comunicación empática, es decir, emitir y recibir justo en el sistema del otro. ¿A qué nos referimos con sistema? La forma que tiene de utilizar los tiempos, los silencios, los verbos. En definitiva, hablar o comunicarnos de una forma muy parecida a la otra persona, desarrollando también herramientas de mucha empatía, como escuchar de forma activa. Escuchar de forma activa no es estar callado, escuchar y ya terminar de hablar. Es realmente entender lo que está queriendo transmitir la otra persona sin juzgarlo y sin interpretarlo. Es decir, lo que me está diciendo la otra persona no está ni bien ni mal y no lo está diciendo por estos motivos ocultos. Sin interpretación y sin juicio. Es decir, absorbiendo realmente lo que la persona está diciendo y con los códigos que tiene la persona. Y también establecer una comunicación basada en preguntas. Muchas veces decimos, es que no consigo comunicarme con una determinada persona porque estoy tratando de hacer lo que para esa persona es bueno. Ahí estamos emitiendo un juicio. ¿Has preguntado a esa persona qué es lo que realmente necesita? ¿Te has adaptado al estilo de esa persona, lo que realmente está necesitando? Es decir, un estilo de comunicación más empático está basado en una mayor cantidad de escucha activa, una mayor cantidad de preguntas abiertas, una mayor cantidad de adaptación al estilo de otro, tanto en el tono de hablar, en la postura corporal, en saber escuchar, etc. Yo he conocido a muchas personas, y esto nos ha pasado a todos, que son muy amables, como tú decías hablan de forma muy complaciente, pero tú observas en sus gestos tanto no verbales como en su forma de hablar que realmente no te están escuchando. Son disruptivas, interrumpen mucho, etc. Y eso a uno le hace sentir no escuchado y se cree un conflicto. Entonces desarrollar todas estas habilidades, como tú decías, es ideal para adaptarnos al estilo del otro. Cuando sabemos adaptarnos al estilo que tiene la persona con la que estamos enfrente, ahí es cuando, Valentina, estamos consiguiendo ese equilibrio, entre comillas, que tú me estás hablando. Ahora también el cambio de la comunicación, por un lado, para las personas que manejan, las sociedades que manejan este tipo de comunicación extremadamente diplomática, ya que Rosa ya va de lo diplomático a lo que había mencionado, a la comunicación complaciente. Y por otro lado, esta comunicación tan directa, tan fuerte, tan dura, tiene sus ventajas, ¿no? El equilibrarla, porque de la comunicación complaciente llegar a un equilibrio, te sientes libre. Porque puedes decirle a la persona exactamente lo que quieres, cómo te sientes, y eso hace que tú te sientas liberado. No tienes que estar tratando de buscar otras estrategias para poder decirle lo que quieres, o para que se dé cuenta, entre comillas, de lo que tú estás queriendo. Y en el otro lado, pues, simplemente empiezas a recibir un poco más de afecto por la afabilidad que estás manejando. Entonces, creo que es importante, ¿no? El manejo de la comunicación dentro de la sociedad, dentro del trabajo, dentro también del medio familiar. Una buena comunicación, sin duda, es la clave del éxito para todo. Para ser exitosos a nivel social, a nivel profesional, a nivel de pareja. Creo que la comunicación es una de las claves más importantes. Obviamente, las personas que tienen carisma, por decirlo así, que sabemos que son las personas que obtienen luego más éxito en sus relaciones personales, o a nivel profesional, o etcétera, en lo que cada uno considere éxito, como ya habíamos hablado en otros programas, que el éxito es muy subjetivo, ese carisma se consigue a través de la comunicación. Personas que saben escuchar, personas que saben observar, personas que hacen, en definitiva, sentirse a los demás comprendidos. Personas que saben preguntar para saber exactamente qué es lo que la otra persona está sintiendo, lo que está realmente necesitando. Personas que aprenden, gracias a una comunicación muy empática, aprenden rápidamente a comprender y a entender a los demás. Así, al final, lo que ocurre es que todo fluye mucho más rápido, tanto las relaciones personales como las relaciones profesionales, con lo cual hay mayor bienestar, hay una cantidad muchísimo menor de conflictos, de discusiones, la gente sabe exactamente qué espera el otro de mí. Tú habías dicho, bueno, con un estilo también muy directo, uno se siente más libre. Obviamente que tiene las repercusiones, pero cuando hablamos de comunicación empática, recuerda que la clave está también en cómo hacemos sentir al otro. Es decir, tener la consideración por los demás, porque al final, eso al fin y al cabo también va en nuestro beneficio. Saber comunicarnos de una forma empática. Y aquí fíjate todo lo que se puede trabajar. Yo te había hablado antes de una forma de hablar muy general, cuando se utiliza el siempre o el nunca. ¿Para qué te sirve utilizar el adverbio siempre? Sabemos que la gran acción en nuestra vida está en el verbo, en los verbos. Los verbos que nos decimos son finalmente los verbos que bien queremos emprender o que tenemos miedo a emprender. Cuando hablamos de un verbo, como por ejemplo el no corras. Los verbos que las personas estén utilizando son los que le llevan a determinadas acciones. Siguiente pregunta y más que pregunta ejercicio. Observa tu estilo comunicativo. ¿Cuáles son los verbos que más sueles usar? ¿Qué tipo de acciones te gustaría emprender? Y sin embargo no usas esos verbos. O sea, ahí también tiene cada uno un ejercicio. Observar qué tipo de verbos se utiliza. Luego los sustantivos, ¿no? Sabemos que los modifican los adjetivos y a los adjetivos los modifican a su vez los adverbios. ¿Para qué nos sirve utilizar mucho el adverbio siempre? Siempre ocurre así, siempre es lo mismo, siempre te vas a caer honesto, siempre te ocurrirán las mismas cosas. ¿Para qué nos sirve ese adverbio siempre? Para lo mismo que el adverbio nunca. Es decir, para mentalmente, o bien a nosotros mismos o a los demás, porque tenemos esa necesidad, darles a entender que el cambio no es posible. Con lo cual nos mantenemos dentro de la zona de confort. Otra pregunta, pudiera ser, ¿hasta qué punto utilizas o utilizas mucho o cuántas veces al día sueles utilizar esos adverbios? El siempre y el nunca. Otra palabra clave, el pero. ¿Para qué sirve dentro de cuando? Bueno, acuérdate que cuando estudiábamos de niños, incluso, bueno, de niños, de adolescentes, cuando estudiábamos la construcción de las frases, sabíamos que el pero es un disyuntivo, es una palabra que nos sirve para cuando tenemos dos frases, hacer que la segunda tenga más valor que la primera. Tengo mucho trabajo que hacer, pero estoy muy cansado. ¿A qué nos lleva esa frase? A descansar, obviamente. Sería completamente diferente decir, estoy muy cansado, pero tengo mucho trabajo que hacer. Eso nos lleva a trabajar. También es muy diferente el resultado cuando en lugar de usar el nexo disyuntivo, usamos el nexo copulativo. Estoy muy cansado y tengo mucho que hacer. Eso te lleva a buscar soluciones para las dos cosas. Hacer el trabajo y solucionar tu cansancio. Y es interesante conocer cómo a través del lenguaje que no solo podemos decirle a las demás personas, sino el lenguaje interior que tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro mensaje interior? Exacto. ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? En este caso, nos motivamos a descansar y a trabajar. Pero si es que tenemos un lenguaje comunicacional interior o un lenguaje comunicacional con el cual nos expresamos con los demás, negativo, en reversa, de no poder, realmente las cosas no van fluyendo y no van funcionando. Qué importante que es desarrollar la comunicación para poder tener una buena conexión con la gente, con el trabajo, con lo que queremos hacer y cómo realizarnos. Así es. Hay un ejercicio muy sencillo y a la vez muy complejo, que es pedir a la gente que trate de anotar al día todas las veces que dice pero. Y la segunda parte del ejercicio es, una vez que lo tengas localizado, intenta disminuir, sustituir o incluso eliminar de tu conducta verbal la palabra pero. A ver qué ocurre. Hay muchísimas personas que tienen como una especie de metralleta de peros. ¿Qué quiere decir el constantemente estar comunicándote de una forma disyuntiva? Quiere decir que estás poniendo excusas para no desarrollarte, no cambiar. Es decir, hay una gran resistencia al cambio. Sí, pero. Ya te entiendo, pero. Es decir, damos el mensaje de que hemos recibido lo que nos dicen, pero no nos está sirviendo. Porque realmente no buscamos ese cambio. Cuando tenemos muchos peros es porque obviamente estamos pretendiendo mantenernos tal y como estamos. Con nuestras creencias, con nuestras voluntades, con nuestra identidad, para que todo continúe de la misma forma. Sabemos que eso es confortable, siempre estar de la misma forma, pero también sabemos que es una gran resistencia al cambio que no nos impide desarrollarnos. Otra palabra con la que a mí me gusta también mucho jugar es el verbo ser. Fíjate lo gran diferente que es decir, yo soy así a yo estoy así. Yo soy una persona impaciente. O yo soy una persona cobarde ante este tipo de cosas. O yo no me considero capaz de hacer algo determinado. Ahí, cuando utilizamos el verbo ser, ¿para qué nos sirve el verbo ser? ¿Cuál es el resultado? Identificarnos con ciertos adjetivos. De tal forma que creemos que somos así y no vemos la posibilidad de cambio. Es muy diferente cuando en lugar del verbo ser, o mejor dicho, la forma ser del verbo ser, utilizamos la forma estar. Estoy últimamente comportándome o suelo comportarme de forma cobarde o temerosa. Ahí nos estamos dando un mensaje de que nuestra forma de relacionarnos con algo nos lleva a ese resultado. Y estamos abriendo la puerta al cambio. No nos estamos diciendo que somos temerosos o que somos impacientes. Estamos diciendo de que estamos acostumbrados, estamos así y existe la posibilidad de cambiar. Cuando te dices soy temeroso, ¿qué posibilidad te estás dando del cambio? Si te estás identificando con eso. Te estás etiquetando. Exactamente. Entonces el lenguaje también nos sirve para eso. En definitiva, es el gran código, es la gran programación con la cual trabajamos para comportarnos de una forma u otra. Para gestionar nuestras emociones, el lenguaje es importante. Para trabajar con nuestras creencias, el lenguaje es importante. Con nuestras actitudes, con nuestras conductas, con lo que hacemos, con cómo nos organizamos, con absolutamente todo, con lo que queremos llegar a hacer, todo, absolutamente todo está en relación con la comunicación. Por lo tanto, para conseguir cambios en nuestra vida, para conseguir un gran desarrollo personal, profesional o y profesional, lo que cada uno quiera, trabajar con la comunicación, quieras o no, es un aspecto obligatorio porque forma parte de todos esos desarrollos. Si quieres trabajar de una forma integral con tu persona, tienes que trabajar también un poquito con cómo te estás comunicando. Importante conocer cómo el lenguaje interno y lo que damos a los demás puede cambiarnos la vida. Nuestra percepción está en nuestro lenguaje. Así es. Hay muchas teorías en donde se habla de que antes está el lenguaje. El lenguaje está antes que las experiencias y el lenguaje está muchísimas veces antes que algunas situaciones que vivimos y algunas cosas que conocemos. A través de la literatura podemos ya, a través del lenguaje, entender muchísimos conceptos y muchísimas cosas. No necesariamente tenemos que profundizar en torno a ese sentimiento, a esa sensación, sino a través del lenguaje el ser humano conoce. Es por eso que es tan importante la lectura, la literatura es clave, es básica, porque al nosotros adquirir más vocabulario, nos enriquecemos muchísimo más en experiencias. No solo es un vocabulario común, sino nosotros, el cerebro humano lo adquiere como una experiencia. Exacto. Así es que es importantísimo que se lea mucho más, que se pueda conocer que a través de la lectura uno puede experimentar más cosas. Sí, si hablamos de comunicación, el campo es infinito. Pudiéramos hablar, como hemos conversado, el tema principal de hoy, que era el desarrollo personal, es claro, cómo cada persona está utilizando su estilo comunicativo, tanto a nivel verbal como no verbal, y qué resultado le está dando y que pudiera cambiar, se utiliza mucho ciertos adverbios, se utiliza mucho ciertas formas verbales, como tienes que ser impositivo en la forma de hablar, y también pudiéramos hablar de a nivel social, como tú habías comentado, con estos estilos más complacientes o más directos, pudiéramos hablar con la amplitud de nuestro pensamiento, cómo está afectada por el lenguaje y aquí, en concreto, por el vocabulario. Si nos vamos también al campo escrito, o sea, cómo nos afecta todo eso, el conocimiento que tiene del lenguaje. Hay una gran duda en filosofía, que es hasta qué punto el pensamiento humano depende del lenguaje. Hay una gran cantidad de psicólogos, filósofos, etcétera, que piensan que el pensamiento netamente humano, genuinamente humano, es totalmente dependiente de la adquisición del lenguaje. Y hay otros, de corriente, digamos, un poco más oriental, que piensan que no, que realmente el ser humano es capaz de pensar sin utilizar palabras. Bueno, esta es una duda no resuelta. Lo que sí sabemos es que al menos un porcentaje muy aplastante de nuestro pensamiento sí depende del lenguaje, porque somos seres que se han desarrollado a nivel mental, cognitivo, a través de las palabras. Esto es cierto. También tenemos varios ejemplos, como por ejemplo las personas sordomudas, que no adquieren el lenguaje verbal, aunque sí adquieren el escrito, que tienen unas habilidades de pensamiento también desarrolladas, cuando a lo mejor nunca en su vida han escuchado una palabra, aunque insisto, también tienen el lenguaje escrito. Y luego también tenemos ciertas formas de pensar mucho más abstractas, que no dependen netamente de las palabras, como por ejemplo las personas que tienen problemas de dislexia, son personas que suelen ser consideradas, bueno, por si alguien no lo sabe, la dislexia es una incapacidad que tienen algunas personas, por una diferencia, vamos a decirlo así, a nivel neurológica, para detectar palabras, para entender palabras. Estas personas suelen ser consideradas como torpes, cuando está demostrado que no son personas torpes, sino que, bueno, tienen esa diferencia y cuando tú explicas ciertos conceptos con imágenes, en lugar de con palabras, ya los aprenden. Es decir, digamos que somos capaces realmente los seres humanos de pensar sin palabras, para pensar de forma más abstracta, incluso más profunda. Sin embargo, las palabras, y es la clave, sigue siendo la, digamos, la herramienta principal, la herramienta que utilizamos la gran cantidad, la gran mayoría, perdona, de los seres humanos. Con lo cual, trabajar con las palabras, trabajar con los verbos, trabajar, no nos olvidemos, la comunicación no verbal, con las posiciones del cuerpo, con cómo miramos, con cómo mantenemos la mirada, con los gestos que hacemos, con la postura, como decía, de las manos de nuestro cuerpo, es completamente básico, incluso a nivel de la expresión emocional. Cómo levantamos el pecho, cómo lo reducimos, cómo al tener ciertos movimientos con nuestro cuerpo, favorecemos a que nos enfademos, o a que estemos más bien con una actitud más pasiva, más tranquila, o entristecida, depende. Es decir, estamos en una constante comunicación con nosotros mismos, a través de las palabras y a través de la comunicación no verbal. Con lo cual, por supuesto, es algo a observar, que la gente observe, cómo se suele comunicar, qué resultados le da cierto tipo de comunicación, qué cree que tendría que cambiar en su estilo de comunicación para que los resultados fueran distintos, qué tipo de mensajes nos damos, qué es lo que en definitiva nos decimos. Porque lo que nos decimos es la programación o el código que nos hace tener ciertas conductas que nos lleva hasta donde queremos. Y si, como dijimos en la primera pregunta, lo que nos decimos no se ajusta a lo que estamos obteniendo, tenemos que cambiar, obviamente, lo que nos decimos en primer lugar. Para luego trabajar con qué es lo que hacemos para así llegar a donde queremos. Y buscar ese lenguaje interior que nos vuelva más positivos y mucho más asertivos en la comunicación. Ser más asertivo, saber comunicarte de forma positiva, de forma concreta, con verbos en presente. Clara, que las personas te puedan escuchar, que te entiendan, que te comprendan, que no haya ambigüedades de dudas de ¿me tratará de estar diciendo esto? ¿me tratará de decir esto? ¿o estará...? Y entonces, cuando llegas a esa situación de ambigüedad, no sabes muchas veces qué es lo que quiere una persona. Exacto. Muchas veces, y esto es algo que observamos mucho, o al menos yo observo mucho en los procesos de coaching, que es que cuando empezamos a trabajar el lenguaje, la comunicación sobre todo verbal, que puede que este sea el objetivo principal de la persona o no, pero al final siempre se trabaja un poquito. Cuando la persona descubre lo que realmente quiere conseguir en su vida y lo que debería trabajar en sí mismo o en sí misma para cambiar sus acciones, para poder conseguir lo que quiere, se da cuenta que en cuanto tiene que formular verbalmente un tipo de frase o de acción que le lleve donde quiere, le resulta difícil y termina por expresarse como tú habías dicho con dudas. ¿Pudiera conseguir qué? Y ahí es cuando paramos y decir, dilo en presente, y en cómo lo pudieras decir en presente, en realizado, y sin ningún tipo de duda en tu comunicación. Ahí surge una dificultad. ¿Por qué? Porque la persona está acostumbrada a expresarse de la forma contraria o a expresarse con dudas. Cuando realmente la comunicación es totalmente coherente con lo que uno quiere y es concreta y es firme y es comprometida y te dirige a un resultado concreto, obviamente te vas a comportar de tal forma que al final consigues eso. Es un poco saber cambiar el código. Y es importante saber manejar estos códigos de comunicación. Muchísimas veces también existe esta comunicación que es ambigua y tal vez dentro de un contexto diferente, pues genera malentendidos, ¿no? Y nosotros sabemos mucho de malentendidos. Viajamos, estar en otro país, tu forma de expresarte, lo que dices tal vez es mal interpretado por otras personas porque es diferente. Es curioso, Valentina, que hay personas que gastan, bueno, sobre todo hay gente que está formada de forma muy avanzada, muy profunda en PNL y hay personas que necesitan a lo mejor hablar en público, son grandes empresarios o gente que a lo mejor necesita solucionar problemas con urgencia y puede gastar una gran cantidad de dinero en profesionales muy formados en PNL o empresas que gastan mucho dinero también en capacitarse a nivel de comunicación, que por supuesto es algo que siempre apoyo, la inversión en el capital humano, en el desarrollo de las personas. Lo gran curioso de todo esto es que por más que tú seas una persona muy formada o una persona con unas grandes habilidades personales o profesionales, sabemos que la comunicación es un pilar fundamental y quiénes son las personas que realmente desarrollan grandes estilos comunicativos, sin duda los viajeros. Esas personas que vemos que están de paso y que se están constantemente moviendo son las personas que desarrollan una gran comunicación empática porque están acostumbradas a en cortos de tiempo, en periodos de tiempo muy cortitos, adaptarse a nuevas realidades comunicativas y a darte cuenta de lo que significan las cosas. Obviamente que si tú vas a una realidad cultural completamente diferente, lo primero que se suele hacer es juzgar e interpretar, la mayoría de las veces malinterpretar, a la cultura diferente. ¿Qué significa que aquí no me miren, por ejemplo, los ojos? ¿Qué significa que la gente me mire demasiado los ojos? ¿Qué significa todo esto cuando realmente una comunicación empática, como decíamos, pasa por no juzgar y no interpretar? Exacto. Sino por aprender dónde están los códigos, saberte adaptar al código. Y cuando sabes adaptarte al código, observas algo muy importante, que es que tus relaciones personales empiezan a fluir. Y en cualquier cultura del mundo, la gente te empezará a sonreír. Y esto se consigue con comunicación empática. Sí, es muy positivo, sin duda, la comunicación. Y también un poco complicado, ¿no? Cuando uno se cambia de país. En mi caso me ha resultado complicado. Es salir de la zona de confort, pero yo te pregunto si es enriquecedor. Con la extroversión que tiene el carácter argentino. Sí, claro. Me ha servido de mucho. Me he vuelto mucho más extrovertida en el sentido social. Siempre he sido extrovertida, naturalmente, pero a nivel social como que mantenía ciertos códigos, ¿no? Pero luego aquí me fui soltando y ya creo que estoy como que un poco a la par. Todavía no llego a la par. Pero ya me ha adaptado un montón. Lo difícil suele ser enriquecedor. Porque significa que estamos cambiando códigos nuestros no solo para adaptarnos a un nuevo lugar. No se trata de adaptarte exclusivamente a eso. Es para adaptarte a una nueva persona. Personas con las que te estás encontrando todos los días. Dentro del mundo comercial, por ejemplo, que sabemos que uno de los trabajos más mayoritarios en el mundo es el comercio. En este mundo en el que vivimos, el desarrollo de habilidades en comunicación empática son básicas para saberte adaptar a los tipos diferentes de clientes. O incluso si cambias de gremio, si cambias de producto, si cambias de personas, te vas a empezar a relacionar con personas diferentes a nivel cultural, no solo a nivel de conocimientos y de cultura, sino incluso de cultura, me refiero a nivel cultural dentro de una misma sociedad, sino que tengan una cultura diferente porque sean de sociedades diferentes, para una persona que quiera emprender a nivel internacional, obviamente que es necesario desarrollar esta comunicación para poder entenderte. Si realmente no tienes dificultades para desarrollar esto, tu círculo, tu capacidad para accionarte, tu capacidad para entenderte y darte a entender y entender a los demás, se va a reducir y se va a hacer todo mucho más complicado. Digamos que desarrollar tus habilidades en comunicación empática también es ampliar tu visión de la vida y ser capaz de recorrer muchas más distancias. Y voy a hacer uso de mis capacidades de lenguaje. El tiempo ya se nos pasó, nos hemos pasado tres minutos hablando de comunicación. Pero bueno, ha sido importante poder analizar este tema y cómo la comunicación puede ser una estrategia para poder desarrollarnos profesionalmente a nivel social y poder ser mucho más asertivos, estar más libres en torno a nuestros criterios y a lo que queremos y a lo que somos. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Rubén, el día de hoy. A ti y hasta el jueves que viene con otro tema de desarrollo personal. Muchas gracias. A ti. Yo me despido. Que la pasen muy bien. Cuídense. Chau, chau. Chau. Viajeros Voluntarios Radio. Cada día podemos acompañarte en tu viaje de vida en viajerosvoluntarios.com. Entrevistas, noticias, historias de viaje. Conoce el mundo a través de ti. Estamos de regreso en un próximo programa con Valentina Carlias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!